Lissi Tagliani, a ver Lissi, Maru nos escuchan, ahí está, ahí estamos. Sí, está perfecto, acá nos escuchamos perfecto. Maru, ¿escuchás vos? Sí. Bien, ¿a quién, chicos, de ustedes le tocaba? Sí, Lissi, yo, Nayara, te pregunta. Lissi, hablabas recién, primero, felicitaciones por esta vuelta al teatro, y hablabas de Leo, que mutó el amor. ¿Qué proyectos tienen hoy? La convivencia, bueno, están haciendo una mini convivencia, pero oficializar, adoptar algún hijo. No, creo que ninguno. Hablaste muy lindo recién. Él vive en su departamento, si pibes, nenes, criaturas, adoptar, no, él no quiere y yo tampoco. Yo soy de una generación que como mucho con las parejas, un helecho, un gato, nada más. Pero me gustan mucho los chicos, pero no para mí, no tengo más ciencia. No propio, claro. Pero a Leo le encanta, ¿no sabés lo que fue en el viaje con Mirko? Estaba fascinado. Yo por momentos no lo aguantaba, pero él, fascinado. No lo aguantamos con él, le decía, mi mejor amigo. Debe ser intenso. Mi mejor amigo. Bailaba, no como todos los nenes. Es muy tranquilo para la edad que tiene. Yo que tengo a mi ahijadito, Elías, que le manda un beso enorme, que es un monstruo. No lo veo desde el bautismo porque no lo quiero ver de lo insoportable. No, no, no. Pero es muy tranquilito. Y manejaban el subte y hacían sus cosas y se decían mi mejor amigo y todo. La verdad que es re bien, pero yo no tengo tanta paciencia. Lissi, bueno, pero mientras tanto vos haces tus fotos en bikini y revolucionas las redes. ¿Vos viste todo lo que te pusieron en tus posteos? Sí, no lo hago con... Un hombre grande. Qué cosa. Con esa intención. Con esa intención, pero me gusta. Me gusta bastante mostrarme y qué sé yo, no sé. No tengo tanto prejuicio con mi cuerpo ni nada de eso, pero sí, sexy, sexy, no me siento. Entonces cuando me ponen algo así es como me da vergüenza. La parte sexual siempre fue muy de vergüenza, no hacerla. Sí, sí, sí. Como hablar y mostrar todas esas cosas me cuesta un poco. Lissi, ¿cómo está la cuestión de público o qué se sabe de acá de Buenos Aires? Porque sabemos que en Córdoba y en Mar del Plata está bastante duro, la están remando las obras. Vos que volviste ahora con este espectáculo, ¿cómo está acá la cosa? Bueno, acá empezamos el miércoles. Yo llegué el martes y el miércoles reestrenamos. Y bien, no sé, bien los números, no sé, pero ahí le estoy preguntando a Juli si me hace una seña. Tipo, mentí, no, no miento. Todo agotado. No, pero se vio bien. Lo que yo tengo, mi apreciación es que no hay tanto público del interior como en otros veranos. Claro, claro. Viste que Buenos Aires es como muy del interior para el verano. Bueno, entonces viene mucha gente, no sé, del Chaco, de Formosa, Cordobeses, pero recién empiezo. No podría decir nada porque las tres funciones que hicimos hasta ahora estuvieron fantásticas, con mucha gente. Sí, sí. Así que la verdad no puedo hacer ninguna evaluación. Y tampoco sé mucho de compañeros. Pero el otro día dijeron que debutó en Alien, Dígalo con Mímica, y también estuvo muy bien, me dijo. Así que parece que bien. Lizy, te quiero preguntar porque tienen a Gustavo Yankelevich, tanto vos como Moldaski, a quien le va bien en el teatro, como representante y productor. Y en este programa le preguntamos a Roberto Moldaski si había una posibilidad de hacer una obra juntos. Y él dijo que sí, que realmente los dos venían, él venía del once, vos con tu vida, y que sería re divertido. ¿Lo pensás eso a futuro, hacer una obra con Moldaski? Sí, me encantaría. La verdad es que tengo mucha gente con la que me encantaría trabajar. Y Roberto es uno de ellos y me parece que estaría buenísimo. Soy media como el día a día yo, ¿viste? Yo ya me gustaba, o como las notas, digo, Anita, ¿qué hay para hacer? Como que no estoy... Siempre viví igual, como el momento. No soy muy de proyectar, ni qué voy a hacer. Y de esos quiénes... Tampoco soy muy miedosa, porque si me pegan una patada en el traste, me voy a la peluquería a hacer brash. O sea, no soy muy miedosa, ni estoy todo el tiempo pensando en qué me va a pasar, ¿viste? Claro, y esas personas que hay mucha gente, dos o tres que también te gustaría subirte a las tablas. ¿Quiénes son? ¿Con quiénes sería? Bueno, una me encantaría con Suar, por ejemplo, me encantaría... Después, otra... Me gustaría mucho, después, bueno, con la mayoría, con Cecilia D'Opasso, con Mercedes Morán... Bueno, con Silvia Azulea, me encantaría... ¡Ay, con Azulea! ¡Mirá, qué bueno! Está bien. Claro, son todos los que ella, en su generación, veía. Decime una cosa, hablando de televisión... Bueno, por ejemplo, si yo pudiera elegir, si yo pudiera elegir que como que no... Yo me montaría un espectáculo y convocaría, no sé, 15 modelos de las 90, de esas que eran espectaculares, que yo las amaba, que me encantaba, que se peleaban, que se amigaban, que esto, que lo otro, me encantaría, las pondría todas juntas, vivo, estoy como quedada en ese momento, las tengo muy presentes siempre. Está marcado tu época. Me hablas de modelo y las sé todas. Claro, tu época de televidente, claro. Decime... Me encanta. Claro, mi época de televidente. ¿Cómo viene el año en la televisión? Y en la televisión, yo pensé que terminaba Trato Hecho Ahora en diciembre, pero bueno, siguió un poco más y después estamos trabajando con un nuevo proyecto que no sé qué es. Ok. Porque como recién llegué, todavía no me dijeron nada, me dijo Fede Lebrino, estamos tan buenísimos, pero no sé qué se trata. De lo que no sabemos, si no después me preguntan y no me puedo casar. Lizy, y en cuanto al teatro, que venís con esta comedia hace tiempo, yo fui a ver, me encanta, es fabulosa. ¿Ya te hablaron para más adelante otra comedia, otro espectáculo? Sí, hay como cuatro por hacer todavía. ¿En serio? Así que está bueno. Lo que pasa es que, sí, por ahora esta está muy fuerte. Muy presente y así que creo que por lo menos todo este año va a seguir. ¡Apa, mirá! Lizy, y en cuanto te iba a preguntar cómo has crecido a nivel profesional, en todo sentido, digo, ¿hoy invertís tus ahorros en otro negocio o cómo te manejas con eso? Porque has crecido bastante en este último tiempo. Sí, la verdad que soy muy cuidadosa. No soy amarreta, pero me sobra mucha plata. ¿Qué haces con lo ganaste dignamente y con este trabajo que te levantaste temprano y te acostaste tarde? Sí, sí, pero pasa que no me cambió la vida. Gracias a Dios tengo una casa muy linda que me la construí, me compré la casa, los autos, que a mí me gustan mucho los autos. Pero te quiero decir, mi diario no me modificó mucho, porque no es que yo, como me dice famosa, y pegaba otro sueldo, empecé a comer tiburón de Malasia. No sé, sigo comiendo el mismo. Hoy, como, qué sé yo, mi preferido son los capelletis de paquete. Son caros esos iguales. Hoy todo es caro. La ropa. Bueno, es verdad. No te morís por la ropa. La factura a los domingos. La ropa. Esta ropa, creo que si buscan, este vestidito que tengo, creo que si buscan lo debo tener del 2017. Es hermoso, a mí me encantó. Y me encanta y lo uso. Mi mamá siempre decía, la ropa cocidita y limpita. Entonces, nunca le di mucha importancia. Lizy, y bueno, también terminaste con Andy Kuznetsov en Perros de la Calle. ¿Eso estaba programado que tenía que finalizarse o fue por decisión tuya? No, en realidad me hubiese encantado seguir, pero bueno, con todos los proyectos nuevos y todo, era medio difícil. Y charlaron, por ejemplo, charlaban con Gustavo y conmigo y con Andy, que la verdad que me cae súper... Conocí una persona encantadora como mis compañeros Harry y Ebe. Son divinos. Y hablábamos desde ir menos tiempo y todo, pero yo no... Me da vergüenza a mí. Yo decía, yo no puedo llegar a las 9 y a las 10. Ay, bueno, chao, me voy y... No sé, no podría. No está en voz. Claro. O ir dos días. Me da vergüenza, o sea, de verdad se los digo. Sí, 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 sí. No me sale como, ah, bueno, listo, ustedes se quedan y yo me voy. Como que si no puedo cumplir todo, no puedo. Como hacer una presencia, no te sale eso, digamos. Claro, no me sale, me cuesta mucho. Si faltar me da mucha vergüenza. Me acuerdo que me tuve que ir a vacunar una vez y, ay, no sabía cómo hacer para pedir el permiso. Ah, mira, te daba cosa. Lizita. Lizita, me quedé con lo que decías recién, el tema de que tienen un nuevo proyecto para vos. Sé que dijiste que no sabías de qué se trata. Pero te ves, digamos, en la conducción de un magazine como Flor Peña. Porque, bueno, Flor se fue, queda esa vacante también. ¿Te imaginas haciendo algo así como más de actualidad, policiales, espectáculo? De todo. No quiero decir que no, porque después ya veo empezando a las 11 en la mañana. Hola, bienvenidos a Flor de Liz. Pero no. Pero hay una parte que me cuesta mucho. Primero, ¿qué es todo esto que tiene que ver con los asesinatos? Claro, los policiales. La realidad. No sé si sabría preguntar o también preguntas que hay que hacer al entrevistado. No sé si me saldría. Claro. Me cuesta. Creo yo, no sé. Por ahí si me dicen es esto o te echamos y digo, ¿cuántas puñaladas te dieron? No. Che, Lizy, te quería preguntar, porque sos loca de los perros, si tenías más, ¿cuántos tenés actualmente? Hablando de la plata, viste que tener mascotas te lleva un dinero y si tenés muchas más todavía. Sí, tengo, tengo y colaboro bastante. Tengo cinco en mi casa y después tengo con mi tía Norma, que pobrecita, como ahora no tengo a mi mamá, le encajo todo a mi tía Norma. ¿Tiene lugar? Perro que agarro, perro que se lo llevo y ella sí tiene lugar y aparte le encanta. En la vereda hizo una cucha de material y entonces ahora ahí también hay perros que van en la calle. Porque sigue viviendo, mi tía Norma vive en el mismo barrio donde yo vivía cuando era chiquitita. Sí. Así que se ve mucho perro, viste, de mal estado. Y colaboras. Ella se encarga y se cuida y yo le ayudo mucho, sí, colaboro. Claro. Lizy, te quiero preguntar. Y también... Sí, terminé. Te quiero preguntar porque Costa estuvo hace un ratito y contó que seguía ayudando a compañeras y a un montón de gente que, bueno, que la pandemia continúa y está difícil para el gremio de actores. Si vos también, ahora que lo que te preguntaban ahí, ahora te va bien, si estás ayudando a la comunidad trans, si estás dando una mano. Sí, bueno, no sé, a la comunidad en general no, pero a muchos lugares sí, en particular. Unos chicos de Lomas de Zamora transurbano, no me acuerdo los nombres, yo soy un desastre para los nombres. Bueno, a las chicas del Gondolín también. Y después tengo muchas amigas en situaciones difíciles y familia también en situaciones difíciles. Así que también se me va mucho ahí, viste. Claro. Bueno, tanto vos como Costa son sumamente generosas, a veces quizás las ponemos en un compromiso en hacerle este tipo de preguntas, pero todos sabemos muy bien que colaboran muchísimo. Lizy, querida... Y también, somos hace poquito tiempo, viste, qué sé yo, en el 2000, bueno, también en agosto del 2014, las economías cambiaron un montón, o sea, tampoco es que es tanta plata la que uno puede tener y disponer, pero con lo que decía Costi, es verdad, con los canjes, con alguien que tiene un emprendimiento, uno colabora, hay una marca de comidas para perros que siempre me da, entonces yo salgo los sábados y domingos y me voy por el barrio y bajo y les doy de comer. Qué bien. Pero así que sí, uno se las rebusca. Bien, Lizy, querida, no sabés cuánto te agradezco, porque cuando ustedes se están preparando para salir de escena, dar un móvil es medio complicado para ustedes, no para nosotros, y fuiste muy generosa, mándale un abrazo enorme a todo el elenco, los vamos a tener a lo largo del verano, así, tengo muchas ganas de verlo a, bueno, a Campi, charlar con Campi, charlarlo con el resto de los chicos que los acompañan. Besos y abrazos para todos. Un beso enorme, te cuento un secreto, yo feliz de hacer el móvil porque me encanta, a mí me encanta dar notas, yo viviría de dar notas que me encantan, pero no me genera ningún estrés porque, es más, me cagan a pedo porque yo estoy con el celular y digo, ¡ay, mi escena, tac! Lo tiro y salgo. Pobre Gustavo, es un santo ese hombre, es un santo, aparte te quiere mucho, me lo ha dicho. Te mando un beso. Lo amo, lo amo, lo amo. Sí, la verdad que sí. Un beso, chicos, chao. Un besito grande, gracias, Maru querida.